Este fin de semana no te puedes perder Pulse 13 En punto de las 20 horas el hijo de la leyenda Omar Chávez se regresa a los cuadriláteros contra Daniel Vega y el domingo Tatch Parker se enfrenta a John Ryder Este fin de semana no te puedes perder Pulse 13